¿Cuál fue la temporada? Mucho durante el comienzo de la temporada y bueno, yo creo que era más falta de descanso que la lesión, o sea, lo que necesitaba era descansar para recuperar mi brazo y fortalecerlo, pero gracias a Dios, bueno, pude fortalecerlo bien y volví otra vez a lanzar, terminé lanzando el final de la temporada. Bueno, hasta ahorita no tengo idea, no he hablado con el manager, pero no sé, yo voy a estar aquí dispuesto a lo que es, no tengo restricciones, no tengo nada, o sea, ya vine a lanzar con el equipo hasta donde llegue, y bueno, cuando yo llegue, bueno, yo voy a estar haciendo mi trabajo y ellos cuando lleguen, bueno, tienen que tomar su tiempo, ponerse en forma y bueno, el manager es el que va a decidir, ¿cómo no va a ponerle a trabajar a lanzar? De verdad que no creo que no haya muchos problemas, o sea, siempre que nos siga dando la oportunidad.